¿Qué opinas José Antonio de la Comarca de Mequidenza? Espero que te vaya bien y que lo disfrutes y lo voces. ¿Qué nos puedes contar sobre el día 8 de la mujer, trabajadora? El tema de la mujer, primero como mujer, porque la trabajadora es un compendio de ciertas historias que le vinieron sucediendo al paso del tiempo. La mujer siempre ha sido, en nuestra civilización, la que regía la vivienda y la que aportaba el esfuerzo cuando el marido se iba a hacer las guerras. Esto, evidentemente, ha ido evolucionando muy allá y ha ido entrando en el camino de la industria y ha llegado a conseguir igualarse. No igualarse porque todavía le falta camino, pero va en camino de igualarse. De hecho, mañana que se celebra el Día Internacional de la Mujer, no es solo la trabajadora, porque sus primeras reivindicaciones históricas eran tanto civiles, tanto profesionales y tanto laborales. Hay que recordar que la mujer, cuando empezó a trabajar, aún no tenía el derecho al voto, que también lo reclamó bastantes veces. Y después ya han empezado a darse situaciones en las cuales tanto los hombres como las mujeres han ido agrupándose en sindicatos y han ido reclamando y recogiendo, digamos, vivencias, mejorando estadios de trabajo, mejorando las condiciones de trabajo. Y, bueno, pues, llegado este momento, podríamos pensar cómo nació esta fecha concreta, que es lo más peculiar, ¿no? ¿Por qué el 8 de marzo, concretamente? Desde luego, la historia la escribe el que gana siempre, ¿no? Y no ni para bien ni para mal, sino que la escribe a su manera y modo. Hay una, digamos, una concienciación en la gente de que este 8 de marzo viene de los sucesos de Boston. Y, bueno, yo creo que es más justo decir que viene de una manifestación sindical, no de un accidente. El accidente fue posterior. Lo que ocurre es que en la mente de todo el mundo quedan como más ampulosas las tragedias, más que lo que realmente ocurrió. Concretamente, en el siglo XIX, en el 1850 y tantos, las mujeres que aún no estaban sindicalizadas, hicieron una, sobre todo las del testil, ya que esto ocurrió en Estados Unidos, y allí, de las primeras manufacturas en las cuales trabajó la mujer, fueron las testiles, camisas, pantalones, en fin, el manejo del testil. Pues hicieron una gran manifestación en Nueva York para reclamar los bajos salarios, que ya entonces también cobraban muy bajos salarios con respecto al trabajo desarrollado, y también en aquella época, como posteriormente, la policía las vapuleó y, bueno, les dio palos hasta en el carnet de identidad, que seguramente no tendrían en aquellos momentos. Y estas mismas mujeres son las que dos años posterior formaron la primera tradeunión o sindicato aquí en castellano del oficio de testil en Estados Unidos. Y, bueno, pues esto siguió evolucionando y fueron reclamando cosas, y después ya, según vamos teniendo historias, hay otro accidente, incidente, que ocurre en marzo de 1908 en Nueva York, que es también donde hay ciertas dudas, porque, claro, estamos hablando siempre de temas testiles, y se confunden los términos. En esta fábrica, que es la Cotón Testil, aquí lo que ocurrió fue que las mujeres hicieron una huelga y se quedaron en el sitio de trabajo, concretamente, igual que hacemos hoy día, ¿no? Pero los dueños cerraron las llaves y se dice que les prendieron fuego, con el consiguiente saldo de 125-128 mujeres muertas en esa fecha. Posteriormente, en el 1909, volvieron a manifestarse en marzo 15.000 mujeres con un lema también muy curioso, muy sindical y muy novedoso en aquella época, pan y rosas. Pan porque pedían para comer y rosas porque pedían para, digamos, para el ocio, para la educación. Esta manifestación también pedían, dentro de esta manifestación, porque todavía no existía, el derecho al voto. Es decir, que es que entremezclaban lo que es la vida social y lo que es la vida laboral. Posteriormente, en agosto, en 1910, se celebró la segunda conferencia de mujeres socialistas en Dinamarca y allí varias sindicalistas, una alemana, dos americanas, la famosa Rosa de Luxemburgo, varias de ellas, empezaron a intentar buscar un día para marcar a la mujer. Y ahí ya decidieron que fuera el 8 de marzo. De hecho, en esta conferencia, digamos que no solo reivindicaban, como venimos diciendo desde el principio, los derechos laborales, sino que reivindicaban también los derechos sociales, como el derecho al voto, hemos dicho antes, el derecho, por ejemplo, a amamantar en las fábricas. No existía ese derecho. Y varios más, las vacaciones, en fin, una serie de circunstancias. En esa misma fecha, también aquí en España, ya ves, es curioso, el rey autoriza a las mujeres por primera vez a acudir a las universidades, no podían ir a las universidades. Es decir, que no reivindicaban solo la cuestión laboral, sino la cuestión completa de lo que una mujer puede dar de sí. Posteriormente, aquí, donde nace ya un poco la faula y la historia, es en Boston, el 25 de marzo, lo que ocurre, que estas fechas tienen, también, es como todo lo que se refiere muy antiguo, las noticias se comentaban de aquellas maneras, de boca a boca y de más a más, y encima hay que recordar que en aquella época existían dos calendarios, el Juliano y el Gregoriano, que son muy curiosos, y al que quiera buscar lo que los busque, se iban solapando en el tiempo y iban desfasando días. Por eso, cuando alguien dice el 5 de marzo y el otro dice el 16, están hablando del mismo día. Simplemente que uno lo está haciendo por el Juliano y el otro lo está haciendo por el Gregoriano. Posteriormente se ha unificado y estamos todos en el Gregoriano, evidentemente. Pero bueno, eso da lugar a veces a que los historiadores confundan, y más los que no somos historiadores, confundan fechas. Realmente fue para marzo cuando eso fue un accidente en un taller de textil, allá en Boston, 140 mujeres emigrantes, emigrantes que habían ido de Europa, América o de Asia, inclusive ya había personal asiático inmigrante, pues en una fábrica textil, como decía antes, pues tuvieron un percance, un incendio, y murieron 140 personas. Y esto fue, vamos, se lanzó tanto que inclusive hoy día, mucha gente cree que esa es la fecha donde nace el 8 de marzo. Yo vuelvo a decir que el 8 de marzo nace en el año 57, en 1857, es decir, en el siglo XIX. Con esta fecha, claro, cuando los sindicatos empiezan a hablar de la mujer trabajadora, aunque las noticias lleguen tarde, pues podemos ver que se van comunicando en diferentes países. Entonces, un poquito más tarde, el 8 de marzo del 17, en Rusia, en una ciudad que era la más grande de Rusia, que se llamaba Petrogrado, era mucho más grande que Moscú, que apenas existía. En esta ciudad, poco antes de que cayera el zarismo y ganaran los comunistas, las mujeres rusas montaron una manifestación también pidiendo pan y paz. Estas pedían pan en el sentido de tener unos emolumentos buenos y paz porque acababan de terminar la Primera Guerra Mundial y habían muerto dos millones de personas en Petrogrado. Entonces, bueno, faltaban varones, la cosa no estaba bien y estas pedían pues que aquello se empezara a dinamitar. Petrogrado posteriormente se llamó Stalingrado y hoy día es San Petersburgo. Quiero decir con esto que es que ¿por qué todas las fechas ocurrieran? Pues porque la conferencia socialista las iba ir banando y todo el mundo pues hacía pues como aquí alguien recordará que antiguamente o no antiguamente, ya hoy día, pues hacía el 1 de mayo el día del trabajo y se celebran pues un montón. Ahora es más festivo, al recinto de la democracia era más reivindicativo, inclusive se preparaban huelgas para ese día. Pues en aquella época que todo el mundo tenía que pedir mejoras de muchas cosas, pues bueno, la única manera de mejorar era de esta manera, haciendo huelgas. Por ejemplo, esta de Boston donde se quemaron los inmigrantes tuvo un trasfondo posterior que fue que se regularon bastante las medidas digamos de seguridad en las empresas. Ya se empezaron a no poder cerrar las puertas, a buscar puertas de salida de emergencia, en fin, con este tipo de accidentes y con los sindicatos las traves unidas en Estados Unidos empezaban a evolucionar todo lo que es la industria con todos sus componentes. Ya muy últimamente muy cercano a nuestro tiempo en el año 76 de este de en 1976 las Naciones Unidas es cuando definitivamente le consagran el 8 de marzo como el día de la mujer y es de la mujer, no es de la mujer trabajadora. Los sindicalistas nos la arrastramos para nosotros pero realmente no es así. Es el día de la mujer en todos sus facetas y variantes. y claro yo creo que a las mujeres aún les queda camino por recorrer. Nos quedan a todos hombres y mujeres. Evidentemente en España pues igual están más cerca las mujeres de los hombres pero si nos marchamos a Asia o nos marchamos a África las mujeres siguen estando a muchos años luz de los hombres y bueno pues es una lucha que habrá de continuar y habrá de ir mejorando por solidaridad entre unos países con otros. No sé si te habrá servido la charla yo creo que es que la gente a veces se queda solo en el Logan Corto y evidentemente por decirte una gracia seguramente los cristianos te dirán que ellos tienen una persona representativa de la mujer que es San Juan de Dios y yo creo que es como como he dicho antes que todo el mundo aprovecha cuando pasa un río para coger agua San Juan de Dios nació un 8 de marzo y murió un 8 de marzo pero San Juan de Dios con la mujer la verdad que poco tuvo que hacer él se dedicó más a una orden hospitalaria pero evidentemente en la liturgia cristiana o católica más que cristiana porque más moderna se le viene diciendo como si fuera el patrón de la mujer trabajadora pero bueno me acuerdo y algunos acordarán también que en el caso del hombre trabajador venía a ser San José el obrero no bueno pues pues vale todos nos apuntamos los tantos cuando nos da la gana pero evidentemente la historia lo que he dicho antes la escribe quien la escribe y la escribe a su favor aquí el favor debía ser solo de la mujer desde luego ¿te puedo decir unas cuantas preguntas? sí ¿sabes más o menos cuánto ganan las mujeres menos que los hombres? a ver eso es una pregunta que desde luego da lugar a mucha demagogia yo te podría decir muy tranquilamente que en mi empresa desde hace 30 años la mujer gana lo mismo que el hombre pero claro es una empresa enorme es grande de casi 3.000 trabajadores en su momento o posteriormente que ha pasado a ser endesa tiene 15.000 y la mujer gana exactamente lo mismo es cierto que la mujer en régimen general gana menos que el hombre es cierto que muchos empresarios a la mujer la tienen un cierto miedo como productiva porque se sigue manteniendo esa famosa leyenda de que la mujer si el crío se le pone enfermo ella se va si el marido la necesita ella no va pues cada vez bueno eso está cambiando la mujer también se está haciendo digamos como diría yo es propietaria de todo su tiempo de todo su saber ya las tenemos universitarias las tenemos con todo saber y hacer y se ganan el puesto y además tendrán que seguir luchando para ganárselo ¿quieres decir que es por eso que la patronal prefiere contratar mujeres que hombres? no, no, no la mujer no contrata mujeres porque sí a ver la patronal contrata siempre que puede al más desfavorecido para poderlo digamos obligar a hacer lo que no no debía de poder obligarlo la mujer normalmente a ver anteriormente si quería emanciparse o vivía del marido o tenía un sueldo si el sueldo se le acababa se le acababa la historia hoy día ya tiene estudios que es mucho más importante con lo cual su defensa se ampara en otras patas y ya no está tan forzada creo que en ese aspecto yo creo que el empresario lo que le tiene miedo a la mujer es porque aún cree sobre todo el más antiguo que la mujer está más pendiente de su marido y de sus hijos que de su propio trabajo la verdad es que la historia en algunas veces les ha dado la razón porque la mujer cuando ha tenido que sacrificarse quien deja de trabajar en una familia habitualmente es la mujer yo pienso que tendrían que analizarlo y el que menos gané que se quede en casa eso es correcto porque segura según el desarrollo de uno pues oye ¿hay acoso laboral en una empresa? sí siempre lo ha habido lo habrá creo que lo que debe hacer cualquier persona es denunciarlo además hoy día tenemos caminos en los cuales no está obligado el denunciante a soportar el que el empresario le apabulle no, no lo puede hacer pues a través de los sindicatos hay caminos hay vías inclusive a través de la inspección de trabajo hay unos sistemas que son un poco opacos para que nadie sepa quien ha denunciado en fin yo creo que hoy día en ese aspecto ha mejorado bastante quizá lo que ocurre es que el trabajador es bastante vago a veces creo que tiene merecido ciertos palos que le dan porque no llega ni a preguntar ni a interesarse por saber estas cosas porque están digamos es abierto la inspección de trabajo tiene una web en la cual entras y te dicen lo que tienes que hacer esto es correcto ya que no ¿y qué opinas de cuando contratan a mujeres o a hombres en cualquier empresa después de hacer la jornada laboral de 8 horas les obligan a limpiar la empresa porque esto no está retribuido sin embargo se hace creo que son dos preguntas estas me aclaro a ver cualquier trabajador cuando abandona su puesto de trabajo su puesto de trabajo tiene que quedar tal y como estaba cuando empezó es decir limpia sea y eso se debe hacer dentro del horario de jornada laboral o sea que quiero aclarar que no es que no haya que limpiar y a nadie se le tienen que caer los anillos es decir cada cual tiene que limpiar su parcela y dejarla limpia porque además con eso evitará accidentes evitará un montón de historias ¿no? otra cosa es que tanto para eso como por otros aspectos el empresario quiera que haga horas estas y no abonárselas esto pues inclusive hemos visto que en esta época de crisis es un tema que ha aumentado mucho anteriormente pues igual iba cayendo en desuso el hacer horas extras sin cobrar porque bueno los sindicatos eran muy fuertes la gente si no encontraba trabajo aquí lo encontraba en otro lado pero cuando ha llegado esta crisis que ha generado un cierto miedo de que hostias como me quede en la calle a ver de que mi familia o yo mismo pues ha llevado a aguantar cosas que hace 5, 6, 8, 10 años no se aguantaban creo que es el abuso el acoso eso es un acoso laboral el empresario en que se basa para hacer un acoso cualquier persona en que nos basamos para acosar a otra en sus debilidades si yo tengo miedo a que no voy a poder llevar el pan a mis hijos pues el empresario lo va a aprovechar luego también hay empresas de la misma rama como podría ser el textil el metal que cada empresa las horas las paga a diferente precio y normalmente nunca cotizan en nómina a ver cuando una empresa paga horas las paga y las tiene que pagar igual otra cosa es que no pague horas que paga un rendimiento que paga pues fíjate antiguamente como se llamaba aquello un destajo se llamaba me acuerdo la minería en todas las actividades siempre ha habido una manera u otra de pagar esto lo que quieren hacer evidentemente es pagar en negro con lo cual se defrauda a todas las partes al trabajador porque está evitando tener en su futuro unos derechos al estado porque está dejando de cobrar unos dineros que servirían para pagar pensiones para pagar invalideces para pagar un montón de cosas y está perjudicando al propio trabajador que va a dejar de cobrar eso le repercuten la jubilación totalmente totalmente las empresas son exigentes en qué aspecto en todo en el trabajo a ver es que vamos a ver entiendo que un empresario ha de ser exigente yo me refiero que piden cantidad calidad de cada vez más sí pero bueno eso porque también después tú como cliente también quieres más calidad y a menos precio y además esto es una lucha permanente pero claro es una lucha en la cual alguno hace trampa evidentemente por decirlo de una manera muy gráfica tú tienes un lápiz hoy día tiras a cualquier empresa perdón y los lápices ya ni existen vamos con ordenador claro eso que ha que ha ocasionado pues ha ocasionado además es curioso ha ocasionado dos cosas una que hacen mucho más que antes y dos que te obligan a hacer todavía mucho más porque claro te vas auto imponiendo hacer más trabajos porque se supone que te costaba menos esfuerzo físico pero evidentemente te estás cargando en tiempo claro pero la empresa luego el esfuerzo se queda lo mismo la empresa vamos a ver la empresa ha de pagar las 8 horas lo que marca el convenio y después hay unos mínimos que nos marcará el gobierno que sean los salarios y mínimos interprofesionales y ya está yo creo que eso sí que hay que cumplirlo lo que el error basa en que o no se cumpla el convenio o inclusive para pagar menos se camufla es decir alguien decía que en estos momentos se están trabajando millones de horas extraordinarias en cobrar eso es un desfalco a la nación no encuentras no encuentras que habría que tenerlo cada empresa un tope de trabajo y no sobrepasar de él como ponerle puertas al campo vamos yo si tengo una empresa por ejemplo de muebles en vez de hacer dos armarios yo quisiera hacer 25 y cuando tengo 25 querría hacer 48 vuelvo a decir o sea el que el empresario quiera ganar más a mí no me ha preocupado jamás además si mi empresario quiere ganar más algo bueno hará la otra parte es que además cumpla con las normas que eso es lo que le hemos de exigir que cumpla con las normas para que nadie se vaya quedando atrás decir oye él ganará más tendrá un beneficio extraordinario habrá más trabajadores trabajando tendrán otro beneficio y bueno se van repartiendo evidentemente por decirlo de una manera yo como trabajador trataré siempre de que esa pasta del beneficio de la empresa sea para mí y el empresario te traga que sea para él vale pero bueno tendremos que ajustarnos a las normas de derecho la presencia de la persona es importante en la empresa uy en la evolución que llevamos es complicado yo creo que sí vamos tiene que haberla pero es cierto que lo vamos viendo que en esta evolución los trabajos pesados por ejemplo que nadie quiera hacer pues hay máquinas robóticas que los hacen claro a medida que hacen los difíciles también hacen los fáciles es complicado porque vemos empresas que antiguamente tenían cientos de trabajadores y hoy día tienen decenas y es un verdadero problema podemos llegar a estas películas futuristas en las que nadie trabaja porque todos lo hacen las máquinas es un poco de utopía pero vamos algo nos acercamos a ello o sea que la presencia es muy importante yo creo alguien decía que los robots se tienen que diseñar para que no hagan daño al hombre bien pero para que no le hagan daño al hombre habrá un hombre que los tendrá que controlar siempre lo que ocurre es que es cierto quizá podríamos llegar a pensar en algo que es el que la la gente aprenda a vivir con menos necesidades yo creo que hay muchas necesidades que no las autocreamos como yo te veo a ti que tienes un coche que vale 3 millones yo quiero uno de 3 y medio y como el tuyo rueda 100 el mío que rueda 120 y siempre estamos en una lucha que después de todo no nos sirve para nada porque con que rodaran todos a 50 ya iríamos bien el día que tengamos que ir más lejos cogemos otro tipo de vehículo pero no, no nos metemos en Barcelona ya vamos 40 millones de personas y llevamos 10 millones de vehículos de dos en dos pues no hombre no vayamos en autocar vayamos en tren vayamos en otro tipo de medio que será más ecológico gastaremos menos gastaremos menos la humanidad bueno pero eso nos costará alguien nos tendrá que dar un buen sopapo para entender que que no necesitamos tantas cosas el acoso solo laboral psicológico existe si es muy sencillo ese es aquel que te dice usted lo hace mal y tú dices hostia ¿y en tal lado? no, no pues usted lo hace mal y al final te va congojando te va congojando y además estos son de los más crueles y de los más permítaseme la expresión de los más hijoputas no hay derecho no hay derecho que una persona humana avasalle a otro simplemente por divertirse o sea humillaciones burlas insultos y si no aquí tienes la puerta no, es que lo de la puerta ya no hace falta que decírselo cuando una persona la están avasando de esa manera ella ya sabe que es que le echen cuando le da la gana lo están tratando como un trapo ¿puede influir en el acoso laboral al trabajador? por supuesto no solo al trabajador a su ámbito social la familia los amigos puede llegar a estallar a veces yo vemos estas revueltas que dice de repente oye hay un tío que ha cogido una pistola y ha pues hombre yo creo que no se lo ha cogido así porque sí debe de ir acumulando un odio que alguien se lo ha originado algo le ha tenido que ocurrir no sale de la nada una catástrofe de esta en que un chico de 14 años mate a 15 alumnos no, no tiene que haber algo que lo ha ido amargando enojando humillando hasta que ha reventado ¿y por qué no se denuncia el acoso psicológico? sí que se denuncia lo que ocurre que son situaciones pues con poca prueba yo soy el que te acosa y la gente de la ONU nos ha visto pues tu palabra con la mía si encima la mía yo soy el poderoso el que tengo la empresa pues como que lo tienes crudo pues es complejo y en eso se basa pues Antonio estas mujeres que tienen que emigrar de estos países árabes y tienen que venirse a Europa ¿qué encuentras en esta situación en que se les puede ayudar? a ver la verdad que es un problema que lo generan pues unas guerras unas sociedades unas educaciones también muy complejas muy diversas al final lo que nos vamos a encontrar o lo que nos encontramos es como una caravana de refugiados que vienen hacia 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 nuestro territorio que se conoce que es el el más social del mundo mundial pero que también está empezando a quebrar voluntades digo esto porque vemos no hacer grupos de filo nazis que la tierra es para mí los blancos somos los otros somos esto es bastante cruel y bastante malo dentro de este grupo la mayoría son mujeres y críos porque los hombres están luchando en esas guerras y estas mujeres y estos críos vienen para acá en una inferioridad de condiciones brutales atraviesan mares en con peligros múltiples encima hay algunos sinvergüenzas que se aprovechan ganando dinero de esas dificultades porque les cobran el precio en oro de los chalecos o de los botes estos de mala muerte posteriormente caminan hacia Europa yo lo que quisiera como sindicalista socialista persona de izquierdas es que no caigamos en la caridad sino en la solidaridad diferencio estas dos estas dos posturas porque mucha gente las confunde en caridad es lo que yo quiero hacer con mi dinero y punto y lo hago porque me cae bien me cae mal por las razones que sean solidaridad no solidaridad estoy obligado si que es lo que espero que la Unión Europea diga 50.000 refugiados a España pues si nos toca pagar 5 euros a cada uno tendremos que pagarlo y se ha acabado y eso es solidaridad caridad es que yo personalmente quiera traerme a una familia de sirios a mi casa eso es caridad y bienvenido a que haga caridad pero creo que es más prudente que haya solidaridad una obligación de todos los estamentos sociales para que esta gente vengan aquí y vengan en condiciones y no van a venir a quitarnos ni sueldos ni trabajos ni galletas en vinagre van a venir como nosotros es que la verdad que la historia repite y los españoles tuvieron que emigrar en su momento a México a Argentina posteriormente después de la guerra a Alemania oye cada cual va quizás sí que habría que distinguir en estos momentos tan cruciales dos exiliados aquel que se exilia por mejorar económicamente y aquel que se exilia porque es que si no lo van a matar lo van a violar lo van a destrozar humanamente creo que estos tienen toda la prioridad y debíamos de estar obligados a tenerlos muy en cuenta y no me valen estas tonterías de que lo que nos va a costar que se nos va a hundir nuestro sistema nuestro sistema no se hunde si hay que pagar más se paga más pero evidentemente lo demás son caraduras nos podrías decir cuantas estableciones en España las 40 horas semanales 8 horas por día en la fecha más o menos si te acuerdas la fecha sí porque es prácticamente nuestra democracia fue en el 82 prácticamente para salir todos los trabajadores y con un gobierno de Felipe González y de Ministro de Trabajo al Munio ahí se plantó el horario de 8 horas no de 8 horas porque 8 horas ya existía de 40 horas a la semana porque esta historia brevemente y rápidamente digamos es una evolución de los tiempos antiguamente se trabajaba de sol a sol cuando viene la revolución industrial se empieza a trabajar todos los días pero a lo que marcaban las industrias que dependían de otros acontecimientos entonces pues empezaron con 14 horas con 10 posteriormente ya alguien empezó a proponer que si bueno pues las 8 horas el famoso 888 que era 8 horas de trabajo 8 horas de ocio y 8 horas de descanso bien ahí se iba pues a las 48 horas semanales de hecho vamos a ver quizá donde primero se implantó las 8 horas semanales fue en nuestro país y poca gente lo reconoce es cierto que solo fue una zona de nuestro país que aquí posiblemente si la conocieran porque fue una huelga que se desarrolló en Barcelona con una empresa canadiense que la llamaban la canadiense Barcelona Powers Ova Electric es una empresa que se dedicó a crear saltos hidráulicos para generar electricidad y montaron un pitote enorme en Barcelona en Barcelona y allí consiguieron que el gobierno les concediera las 8 horas diarias que es una cuestión anterior a las 40 horas posteriormente por ejemplo Francia batalló mucho por las 35 horas aquí en España lo consiguieron algunos funcionarios pero ahora ya estamos en un momento en que prácticamente es difícil bajar de ese horario es complejo hay un país que es Dinamarca que tiene que son 28 30 horas pero son estos países un poco utópicos que no nos sirven de ejemplo real no tienen la misma forma de vida que nosotros pero bueno siempre aspiramos a ellos evidentemente por su cultura y demás pero claro son países muy reducidos en el espacio con terrenos muy amplios y bueno y han tenido la suerte de bueno pues que no sus economías están bastante bien saneadas y lo han defendido bastante bien y que lo defiendan nosotros queremos aspirar a lo de ellos pero lo veo difícil bajar de ese tope y en esta misma fecha se establecieron los 30 días de vacaciones si viene conjunto 30 días de vacaciones para todos los españoles después en convenios se mejora pero las 40 horas semanales y los 30 días de vacaciones vienen en este es el estudio de la misma fecha la misma fecha el día 22 de diciembre si creo que fue el 22 de diciembre si la verdad que la fecha tampoco es recién empezada a nuestra democracia que empezaron a generarse estos derechos a ganarse vamos no generarse estos derechos y demás vale pues José Antonio muchas gracias por habernos nuevos estudios de TV5 agradecidos a vosotros llevamos no quiero solamente recordar una cosa como sindicalista que soy en esta crisis ha aparecido todo el gobierno todas las instituciones los sindicatos nos hemos llevado buen palo yo creo que no somos merecedores de ese palo nos habremos equivocado como todo hijo de madre pero evidentemente lo que está claro es que los trabajadores solo tienen que leer quien les defienda que son los sindicatos no tienen a nadie más que no se vengan con pamplinas el empresario en su derecho querrá ganar más el trabajador en su derecho también querrá ganar más y al trabajador solo le va a apoyar los sindicatos nadie más quiero hacer esa reivindicación de mi labor sindical evidentemente pues muchas gracias José Antonio pues muy bien y hasta otra muy bien hasta cuando tú quieras no, no, eso estaré me quedé no te preocupes que cuando te necesitemos te llamaremos para todos ustedes los televidentes los internautas muchas gracias desde los nuevos estudios de TV5 hasta la próxima vez no te preocupo lo más que no te preocupen todas las acciones necesitan